Bien, ahí pasaban los titulares con Leonardo Nores y vamos a empezar de inmediato a desglosar cuáles son las propuestas que tiene José Miguel Insulza para ofrecerle al país, para encantar a esta ciudadanía, para encantar al votante que se muestra todavía quizás indeciso. Primero de si va a participar en las elecciones y luego por quién va a hacerlo. José Miguel Insulza está junto a nosotros acá al estudio, lo saludamos de inmediato. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias. Bueno, primero que nada, preguntarle por lo que motiva esta visita. ¿Usted por qué le parece tan mezquino este error que le han asignado a los candidatos a los medios? Se lo voy a decir en una palabra. En los últimos dos días he estado yo en actos del Partido Socialista, en los cuales he recibido tiempo bastante importante para decirles lo que pienso respecto a la situación económica, social, política del país, etc. Hemos tenido buenas discusiones. A la salida siempre hay algún periodista que me dice, fulano de tal acaba de decir tal cosa, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de la propuesta de Ricardo Lagos de esto? ¿Qué opina? Y la verdad es que generalmente son puras cosas relacionadas con la modalidad exacta a través de la cual se van a elegir, se van a designar los candidatos. Y yo creo que realmente eso, esa no es ni el rol de los candidatos, ni es tampoco andarse comentando unos a otros, ni es tampoco la finalidad del proceso. ¿Esta cosa es como comentarista del resto de las candidaturas? Bueno, pues es natural, lo que dice uno lo comentan, después lo recomentan y lo recontra comentan, es lo único a lo cual se habla. Nadie quiere hablarle a uno, nadie quiere preguntarle a uno nada de lo, por ejemplo, hoy día pasó una cosa especial, me preguntaron por la araucanía y eso es una buena cosa, yo creo que eso hay que opinar. Bueno, se lo pregunto de inmediato, los empresarios dicen que ya no impera el Estado de Derecho en la araucanía. Yo le están le echando leño a Loguera, le están le echando leño a Loguera y eso es un error, porque finalmente ya está demostrado, ya está demostrado que la pura represión no funciona, entonces ¿qué quieren? Que ocupemos militarmente la región o alguna otra cosa y espero que el gobierno no escuche ese consejo tan equivocado. ¿Impere el Estado de Derecho? Sí, yo creo que se hace un esfuerzo en ese sentido, hay gente que está detenida, hay procesos que están en marcha, etcétera, pero aquí hay que acompañar esa natural obligación del Estado, también con políticas más flexibles que permitan el diálogo y resolver los problemas, es lo que queremos resolver el problema y no tener más conflictos ahí, ese es el problema fundamental, hay un problema de convivencia, hay un problema político, hay un problema criminal. Está bien, ¿y usted cómo eventual presidente qué haría con ese conflicto? Porque aquí se ha implementado políticas de tierra, se ha implementado ley de seguridad del Estado, se ha invocado la ley de seguridad del Estado, se ha implementado desde fondos especiales para el desarrollo de las comunidades indígenas hasta la mano dura, se ha dado la zanahoria y el garrote, no ha funcionado nada. Pero lo que pasa es que dentro de un cierto marco en el cual hay algunos grupos que discrepan con eso, yo creo que ellos tienen que ser incluidos, todos los grupos tienen que ser incluidos aquí, hay gente por ejemplo que se siente que, hay hasta alguna gente que opina, yo no opino eso, que deberíamos declarar que Chile es un país, un Estado plurinacional, como en el caso de Bolivia, ¿no? Yo no opino eso, pero otra cosa es que no lo sentemos a la mesa por eso, güey. ¿Y no lo somos? Que diga su cosa, no, no somos un Estado plurinacional, no tenemos una nacionalidad minoritaria que abarca como el 7% de la ciudadanía, pero en lo demás yo diría que algunos otros grupos originarios también más, y los demás son inmigrantes, fundamentalmente distintas nacionalidades. Pero, por ejemplo, los mapuches, los rapanui, los almaras. Sí, pero entre todos nos llegan al 10% de la población. ¿Y no sería un gesto reconocer eso? Bueno, no, 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 perdón, no, no, reconocerlo desde luego. Pero decir Chile es un Estado plurinacional donde mire. Yo diría que el Estado de Chile reconoce la existencia y los valores, la cultura y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Eso sí lo diría, y hablaría de pueblos indígenas. Pero de allá a decir, de allá a cambiar la naturaleza del país, yo personalmente no lo creo, pero lo que quiero decir es que yo estoy dispuesto a sentarme a la mesa con ellos, y tal vez me convence, porque si en este país uno cuando se sienta a la mesa a negociar o a conversar, tiene que estar dispuesto a aceptar lo que dicen los demás. Lo que no podemos hacer es tener diálogos más bien truncos, en los cuales participamos solamente los que estamos de acuerdo en todo. José Miguel, usted tiene redes sociales, Twitter. Yo tengo algunas, sí, pero confieso que en este periodo difícilmente alcanzamos a contestar todas las cosas que se plantean, entonces hay equipo que manejar esas cosas. Ah, eso le quería preguntar, ¿se las maneja o las maneja usted? No, no, mi Twitter personal, o sea, el que dice José Miguel Insulza, cada mensaje que sale por ahí yo me hago responsable de él. Pero no es que usted lo escriba. No, a veces sí, pero en general lo escribo otro y yo lo apruebo. ¿Le damos algunos Twitter? Me lo invito. Fabiana Vendaño nos dice lo siguiente, el señor, se refiere a usted, ¿está dispuesto a derogar la ley longueira y cambiar el sistema de FP? Bueno, yo lo entiendo de la ley, la ley de longueira es la ley de pesca, ¿no? Sí. Mire, yo la verdad es que creo que, no, no, yo creo que yo estaría dispuesto a modificar sustantivamente la ley de pesca para darle un espacio mucho mayor a los artesanales, por cierto. Creo que eso es indispensable. Ahora, derogarla, yo estoy dispuesto, yo acepto que se discuta la posibilidad de su derogación, no así la anulación como pretendían algunos. ¿No le parece que está viciada la gestación de esa ley? No, no, pero, mire, sí que, bueno, naturalmente eso no ha sido demostrado aún, pero además anular leyes nunca es una buena cosa, ¿no? Además, esa figura no existe en la legislación china. Pero si enviaría un proyecto para modificar. Pero si era, fue derogarlo, fue derogar partes importantes de ella y modificarla, ¿por qué no? Trata de cuáles son los temas. También viene otra pregunta, ¿y la FP? Yo estoy a cambiar el sistema de pensiones, por cierto, eso fue absolutamente indispensable. ¿Y cuál sería su modelo? Mire, el modelo que más me gusta, el que más me gusta a mí, ahora no digo que sea ese, hay otros. Es uno que han planteado algunos ex superintendentes, que es esta idea de separar o dividir a la población mayor ya en la tercera edad en dos sectores. Un sector que es, por así decirlo, la tercera edad, que es, digamos, en el cual las pensiones, por lo tanto, cubren, más bien, que cubren de los 65, en el caso de los hombres, a los 85 años más o menos. Y con eso, y por lo tanto, ya no dividir como hasta ahora, imaginando una esperanza de vida absolutamente teórica de 110 años. Sí, una locura. Sino que llegando hasta los 85, y eso permitiría pagar pensiones mucho mejores a las personas. ¿Y si usted iba más allá de esa edad, qué pasaría? El Estado se hace cargo. O sea, yo creo que ese 5% del que habló la Presidenta debería ser para mantener un sistema para aquellos ciudadanos que han pasado los 85 años de edad, y deben ser mantenidos a costa del Estado. Pero eso permitiría pagar pensiones mucho mejores a la gran mayoría, que son aquellos que tienen una esperanza de vida de 85. Yo sé que no le gusta estar respondiendo a lo que dicen los otros candidatos, pero allí Guille planteó algo bien concreto, que nadie debería tener una jubilación que fuese inferior al salario mínimo. Esa es otra cosa. Yo soy partidario de un ingreso ético, por cierto que lo soy. Ahora hay que ver cómo se hace y cómo se llega a él. En este país todos prometemos, pero nadie dice cómo lo vamos a pagar. Si van a pagar más impuestos para eso. No, así que mire, en este país somos todos nórdicos para las pedidas. Pero no pagan los impuestos. Pero los daneses pagan 54% de carga tributaria, porque nosotros pagamos 23. Ahora, mire, acá otro auditor, Andrés Ruiz, le dice, le plantea varias preguntas, veamos. Primero dice, ¿usted sería cargo de sus errores durante el gobierno, a diferencia de lo que ha hecho Ricardo Lagos? Porque todos los candidatos o todos los que han estado en la vida pública tienen, de alguna manera, vamos a decir, su muerto en el clóset. No hay nadie que haya pasado en un lado en la política. Yo también no solamente no hay que hacerse cargo de los errores que ha cometido uno, hay que hacer cargo de cualquier error que se haya cometido en el Estado y que haya sido reparado. ¿Y en su vida pública qué errores ha cometido? En seguridad pública. No, en su vida pública. En mi vida pública, no, no. Son otros los que tienen que acusarlo a uno de los errores. El que dice que usted hizo por un error, tendrá que argumentarlo, y en ese caso yo lo consideraré con mucho gusto. Yo soy lo mejor para pedir, soy reconocido como la persona que pide perdón con más facilidad. Ya, le pregunto por un momento complejo de su carga, probablemente, que fue la detención de Pinochet, y su labor en aquello que era traerlo de vuelta a Chile, porque aquí existían las condiciones para juzgarlo. Y condenarlo, cosa que no ocurre. No, 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 no. La condena no ocurre. Yo existía las condiciones para juzgarlo, y yo le quiero recordar, hace días atrás estuve en la televisión, en los 10 años de la muerte de Pinochet, y estaba todo el mundo gritando feliz en la calle, porque Pinochet había sido desaforado, o sea, estaba entrando en juicio. Ahora, que después la justicia haya decidido alguna cosa distinta por razones de salud, mire, en España habría estado en libertad mucho antes, porque en España no se mete presa a la gente, pasado una cierta edad. Pero fue condenado. ¿No fue condenado? No fue condenado, porque se consideró que no estaba en condiciones de... que siendo, estando desaforado, y por lo tanto siendo acusado, no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por su salud mental. Pero eso no lo declaré yo, eso no lo declaró un gobierno, no lo declararon los jueces. José Miguel, pero usted como socialista... Además, perdóneme que le diga una cosa. Antes de que Pinochet se fuera devuelto a Chile, y antes de que se produjera todo este tema, no había ni un caso realmente que estaba siendo juzgado. No había solamente una querella de Gladys Marín, que dormía el sueño de los justos en los tribunales de justicia. O sea, esto abrió un tremendo proceso de juicio. En cambio, lo que se pedía a cambio de eso, era que Chile se reconocera como una nación no soberana, una democracia no soberana, incapaz de manejar su sistema. Pero su rol en ese minuto fue poco comprendido, fue muy criticado. No, no, no. A veces fue poco comprendido, sobre todo por mis compañeros, por otra gente. Pero le voy a decir que en las encuestas, las encuestas dijeron una cosa completamente distinta en ese tiempo. Completamente, no, absolutamente distinta, diría yo. ¿Y qué le pasó a usted? Le pasó a revisar las encuestas de ese tiempo. Bueno, usted, vamos a hablar de la encuesta. ¿Qué le pasó a usted en lo personal cuando ve llegar a Pinochet, al aeropuerto Guagüel, y se levanta en la silla de ruedas, levanta el bastón con la mano, y como diciendo, ¿sabes qué? Nada, nada, porque... No le pasó nada. No, nada. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco, he conocido desde muy cerca, que no voy a elaborar más, gente con demencia senil, y el hecho de que se paren y saluden no significa que no la tengan. Tampoco significa que la tengan, no significa que no la tengan. Por lo tanto, no creo que eso, que fue una actitud provocatoria, desagradable, ingrata, necesariamente anule lo que habían hecho la gente que había evaluado su salud mental. ¿Y a usted en lo personal no le pasó nada con esa imagen? ¿No sintió que Pinochet se estaba riendo de lo que había hecho el Estado Chileano? No, 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 no lo creo. No, 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 no lo sentí así. Además, Pinochet prácticamente desapareció de la luz pública, salvo para ir a los juicios. Salvo para ir a los juicios. Veamos más opiniones en nuestras redes sociales. Esto es con el Twitter, hashtag MedianADN. Ignacio Miranda dice, ¿cómo queda su relación con Lagos después de su candidatura presidencial? ¿Será tomada por Lagos como una zancadilla política? No lo creo. Mira, somos personas distintas. Hemos colaborado juntos, yo tengo amistad, respeto por él. Creo que Ricardo Lagos es la principal figura de la transición política chilena. Por lo tanto, tiene ganado su lugar en la historia. Pero eso no significa que uno tenga que hacer cola para que se desocupen las plazas para candidatos. Somos personas distintas, postulamos algunas cosas distintas, competimos lealmente dentro del Partido Socialista y dentro de la coalición. Otra pregunta para usted, la hace Marcelo Javier. Dice, ¿nueva constitución, nuevo régimen político, qué cambiaría sustancialmente usted? A ver, en el régimen político yo soy partidario, o soy firme partidario de un régimen semipresidencial. No como lo que tenemos hoy día, un régimen semipresidencial. No, no, es un régimen semipresidencial con un presidente que asume la obligación sobre los principales aspectos de la política del Estado. No solamente la defensa y las relaciones exteriores, sino también el diseño económico general y la designación de un equipo que es encabezado por un primer ministro que lleva a cabo la política cotidiana. ¿Y eso significa más atribuciones para el Parlamento? ¿Significa más atribuciones para la iniciativa ciudadana? Bueno, en alguna medida sí, en alguna medida sí, en la medida en que el Parlamento tendría que aprobar ese gobierno, ese gobierno, ese primer ministro y ese gabinete que se le presenta, ¿no? Por cierto. Mire, también hay quienes le dicen que usted está... El Panzer sigue atascado en el invierno ruso, como diciendo que es una figura del pasado. También hay quienes le dicen que es humo y pocas propuestas. ¿Por qué cree usted que lo ven como una figura del pasado, José Manuel? Bueno, ciertamente. Tengo un pasado en la política chilena. Porque es distinto a ser una figura del pasado. No, no, no. Yo creo lo primero y no creo lo segundo. No creo ser una figura del pasado, pero que sí que tengo un pasado que por lo demás todo el mundo considera bastante respetable porque hice una cantidad de cosas que funcionaron bien. Y creo que lo que hoy día se necesita es alguien que haga las cosas bien y con eficiencia dentro de un gobierno. Y además te he planteado ideas bastante claras respecto de la economía y respecto de los grandes temas sociales del país. Bueno, la economía es una de las preocupaciones principales de la gente y la verdad es que allí hay un juicio bastante crítico, al menos de algún sector de la sociedad, a lo que ha sido el actuar de este gobierno. ¿Usted qué evaluación tiene del gobierno de Michel Bachelet? Yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que los problemas económicos que hemos enfrentado no han provenido de la acción del gobierno. Tampoco voy a decir que provienen solamente de la crisis internacional, que ciertamente sí tiene un papel importante que juzgar. Por cierto, los precios del cobre han bajado, nuestras exportaciones son... Vamos a tener por quinto año consecutivo menos exportaciones que el año anterior. Y eso ciertamente en una economía guiada por la exportación, ciertamente es un problema. Pero no es todo el problema. Yo creo que el problema también es que durante un periodo de bonanza que se vivió en la década anterior, que fue una gran década, entre el 2012 y el 2012, ciertamente hicimos mucho por reducir la pobreza y todas esas cosas, pero hicimos poco por modernizar la economía. Todavía tenemos una economía demasiado dependiente de algunos productos. Todavía tenemos una cancha muy poco pareja para la pequeña y la mediana empresa, por ejemplo, si usted sabe que en este mundo nuestro, si usted es el dueño de un gran conglomerado y va a pedir crédito al banco, le van a dar 5%, pues, o menos. Y si es dueño de un almacén, le van a dar 20%. ¿Y si él no era la presidenta, se reúne con el vicepresidente del Banco de Chile? Eso no es, eso ahí es otra parte. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese caso, el caso Cabal? Bueno, yo sobre el caso Cabal que está en los tribunales, como corresponde. No, 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 es segundario. Yo creo que la presidenta ha hecho exactamente lo que cualquier persona haría en su situación. Ella no se involucra. Ella es muy doloroso no involucrarse en un tema cuando involucra un miembro de la familia como su hijo. ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la figura de la presidenta? ¿Perdad? ¿Cuánto daño le ha hecho eso a la figura de la presidenta? Muchísimo. Le ha hecho mucho daño, pero creo que ha sido un daño injusto. Es objetivo, le ha hecho daño, pero creo que ha sido profundamente injusto. ¿No habría hecho usted las cosas distintas si un miembro de su familia se hubiera involucrado en algo así? No me pongo en esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque no ha estado ni cerca de eso. Y por lo tanto es difícil ponerme en esa situación. Pero creo que habría hecho lo que es decir, mire, si tiene que ser juzgado, que lo juzguen. Pero por favor no me pidan a mí. Que no le pidan a su madre y que lo condene, por favor. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que llegar el masoquismo en este mundo? Lo que está claro es que ella no ha movido un dedo para facilitarle la situación ni a su nuera ni a su hijo. Ni un dedo. Y eso de haber sido ya, es todo lo que se le puede pedir y ni a ninguna madre se le puede pedir una cosa distinta. ¿Y a usted le parece verosímil que estando juntos en Caburga, en el lago, ya se haya enterado por la prensa de esto? ¿Le parece verosímil? No es imposible. Yo le confieso, yo tengo hijos adultos, con la mayor parte en realidad tengo que andar preguntando qué es lo que están haciendo. Así que no, no, no le sabría decir exactamente lo que está haciendo ninguno de mis hijos a esta hora. Pero como el gobierno, ¿usted cree que calibró bien en su minuto lo que estaba pasando? Calibró mal, no se dio cuenta del daño que esto podía causar y no le dio el tratamiento de emergencia que debía tener y no tomó desde el principio medidas más drásticas. Pero ese es el gobierno. Le pregunta también por el tema de la nueva constitución. Y usted decía que no quiere decir que los problemas económicos que tiene el país vengan solo de lo que ha hecho el gobierno ni tampoco de la crisis internacional. Y tampoco de la pura constitución. Está bien, pero hay mucha queja del mundo empresarial y muy concretamente de la derecha, del clima de incertidumbre que se genera con esta cosa refundacional del gobierno de Michelle Bachelet. La reforma tributaria, la reforma educacional, que usted ha visto como se ha entrampado, la nueva constitución que ni siquiera, evidentemente eso no va a quedar en este gobierno y si eventualmente hay un cambio de signo político, uno diría, bueno, claramente no va a ocurrir. ¿Qué le pasa a usted con esos temas? Bueno, mire, yo creo que efectivamente en algunos durante el primer tiempo imperó un cierto ánimo refundacional. Vamos a empezar de nuevo. Empecemos la política de nuevo. Eso pasa mucho en los países y todavía ocurrió ocurrir al nuestro. Todo el cuento de la retroexcavadora, todas esas cosas. Eso fue un tremendo rol. Que además se magnificaron muchísimo, muchísimo, por dar palabras que le dieron que probablemente nunca se pronunciaron con el ánimo de que marcaran un periodo. Pero hay días difícil hoy día escuchar a un político de derecha hablar tres minutos sin que recuerde la retroexcavadora, esa es la verdad. Yo lo critiqué en su momento, lo critiqué en su momento y sigo siendo crítico. Pero yo creo que las reformas mismas, más allá del contenido exacto y de los cambios que pueden haber, eran absolutamente indispensables. ¿Por qué? Porque la presidenta llegó planteando su principal tema, era la desigualdad, pues. Y la desigualdad no solamente en este país, sino que en este mundo, en este mundo, también en Estados Unidos y en Europa, empezó a aumentar en el mundo en los tiempos de Thatcher y de Reagan, cuando se empezaron a rebajarle los impuestos a los ricos con el pretexto de activar la economía, y se destruyeron los sindicatos. Entonces, yo no veo cómo se puede combatir la desigualdad sin dictar nuevas normas respecto a los temas laborales, y nuevas normas respecto a los temas tributarios. Ya, pero José Miguel... No veo por qué la sorpresa. Oh, quería que los sindicatos tuvieran más poder. Claro, esa es parte de la propuesta que tienen los grupos de la izquierda democrática respecto de la negociación colectiva y el emparejar el terreno entre trabajadores y empleados para la negociación de salarios. Pero José Miguel, cuando la presidenta habla de este nuevo ciclo de la política, que fue el diagnóstico que ella hace, que hay un nuevo ciclo en la política... Bueno, yo creo que eso es otra cosa. Y también ya deja de existir la concertación y se habla de la nueva mayoría. Hay un juicio muy crítico hacia lo que se hizo en la concertación. No, ese... ok, puede que lo haya habido de alguno, pero yo que no lo tengo, porque yo soy muy defensor de todo lo que ocurrió en la concertación. Yo creo que fueron 20 años, grandes años de la política nacional. Pero yo no niego que hay un periodo distinto con desafíos distintos. Esto de pensar que la concertación eran cuatro partidos y ahora son cinco, es no entender que esos cuatro partidos se juntaron para hacer cosas que ya se hicieron. Ya se terminaron. O sea, aquí cuando empezó la concertación, la concertación de partidos por la democracia. Primero era por el no, era solamente por votar contra Pinochet. Pero la concertación de partidos por la democracia aspiraba, por ejemplo, a cambiar un criterio de política social que decía que había que esperar el derrame. O sea, que los ricos se hicieran bien ricos y de ahí para abajo... La teoría del chorreo. El chorreo. Había quienes defendían la democracia protegida. Había algunos que decían que no era cierto que se hubieran violado jamás los derechos humanos. Bueno, se habían construido 100 kilómetros de carretera durante toda la dictadura. Bueno, ahí está el testimonio de lo que hizo la concertación, pero eso ya se hizo. Ahora es otra coalición para otras tareas que tienen más que ver con la desigualdad que con la pobreza, por ejemplo. José Miguel, bueno, le cuento que gracias a las preguntas que nos están llegando a través del Twitter y también WhatsApp. Tengo algunas de ellas. Usted lo ve ahí en nuestra analítica ya trending topic. Quiere decir que de lo que se está hablando en redes sociales, esto es de lo más comentado. Le pregunta allí José Soto G. Yo sé que no le gusta hablar del tema, pero le dice lo siguiente. Si Guille ganara las primarias, ¿lo apoyaría? Absolutamente. A cualquiera que gane las primarias, cualquiera de los candidatos que gane la primaria debe ser apoyado por el resto. Ese es el sentido de una primaria. Si no, la primaria pierde valor y se convierte en algo que no sirve. Se juntan los que están más afines y eligen su candidato entre todos y lo apoyan entre todos, por cierto. Ignacio Miranda le dice. Entonces, señor Insulza, por sus palabras, ¿Usted seguirá impulsando esta reforma en las hechas de este gobierno o cambiará algo? No, no, yo creo que la reforma tributaria ya se hizo. Y no se hacen reformas tributarias a cada rato. A uno podrá no gustar, a alguien podrá querer algo más, pero la reforma tributaria ya hizo y yo no soy partidario de hacer la reforma tributaria por el momento. De ninguna manera. Ni para subir ni para bajar. En el caso laboral, yo sí creo que algunas cosas deberían ser vueltas a discutir. Yo creo que la titularidad sindical, creo que los sindicatos, mire, los sindicatos no son perfectos. En los sindicatos muchas veces hay intereses, hay intereses también. Hay dirigentes que no hacen bien la pega. Entonces, pero cuando se negocia con un sindicato, salen ganando los trabajadores y eso es lo más habitual que hay. Entonces, el resto son cuentos. Ellos sí serían partidarios de buscar algo de eso. Ahora, con la nueva constitución, mire, la nueva constitución yo lo resumo en lo mismo que dijo hace unos días uno de sus principales impulsores. Hay una discusión muy interesante y hay un conjunto de propuestas que son muy buenas, pero finalmente eso no es la mayoría del país. Tenemos ahora que preguntarle a la mayoría del país qué constitución quiere y si quiere constitución. Y para eso la presidenta tiene que primero mandar una propuesta en materia de cambio en la constitución. O sea, reformar la actual constitución en el articulado sobre reforma constitucional para poder hacerlo todo institucionalmente. Para hacerlo por la vida parlamentaria. Para hacerlo institucionalmente. O sea, usted no está con la asamblea constitucional. O sea, la asamblea constituyente. Eso lo decirá si la presidenta... No, no, pero usted... No, yo soy partidario de un sistema mixto. Yo soy partidario de que el congreso que se elija, este congreso, tenga facultades constitucionales, si es que así se las dan, pero que también hay un cierto número de constituyentes que sin ser congresistas participen de la reforma constitucional. José Miguel Insulza por WhatsApp, que es el más 569-777-7275-72, también nos envían múltiples preguntas. Una de ellas me dice, pregúntele por Goich, por Carolina Goich. Esto es en el WhatsApp, me llegan acá al celular. ¿Qué opinión tiene de ella como potencial candidata de la democracia cristiana que hasta el momento quieren ir con un candidato? Mire, yo trato de no pronunciarme sobre otros candidatos. Es que no es candidata. Yo tengo una gran imagen de ella, que es el que ha hecho un esfuerzo grande por reorganizar su partido y ponerlo al centro de la política, que creo que ha defendido bien, además, ha defendido bien... La posición de la ESE. La posición de la democracia cristiana. Y eso es indispensable para una alianza en la cual la democracia cristiana representa fundamentalmente el centro político. Creo que ha hecho un gran papel. Ahora, ellos decidirán si la juegan en esta elección presidencial o la dejan para más adelante. Es una mujer joven y tiene muchas cosas... Tiene muchos futuros políticos hacia adelante. Y yo creo que en este país a veces los políticos jóvenes se apresuran un poco demasiado. Por eso es una decisión de ella y de la democracia cristiana. ¿No le pasó a usted lo contrario? Yo quiero que haya un candidato democracia cristiana. Eso sí hace. Y ella parece ser... Si la pregunta es, ¿usted quiere que haya un candidato democracia cristiana? Yo digo, sí quiero que haya un candidato o candidata democracia cristiana. Y si la hay, bienvenida sea Carolina Goy. José Miguel, ¿no le pasó a usted lo contrario? En algún minuto se dijo que usted podía ser candidato cuando estaba, vamos a decir, en una buena zona de confort, como era la OEA, con mucho trabajo, muchas tareas, muchas responsabilidades. Pero finalmente tuvo la opción, quizás en ese minuto, de ir a competir como candidato presidencial. De hecho, usted no ha hecho una carrera parlamentaria, ¿no? ¿Ha ido alguna vez a alguna elección? Yo claro fui candidato para diputado en el año 73. ¿En 73? En la Unidad Popular, por cierto. ¿Y cómo le fue? Bueno, fue mal. Ahora no, me fue bien. Porque era un distrito de cinco miembros, de cinco diputados, en el cual era obvio que la alianza democrática iba a elegir tres y la comunidad popular iba a elegir dos. Ya, y sacando los 17 años... Yo saqué 17.000 y tantos votos que fue la mayor votación que ningún candidato del MAPU sacó en el país. Ya, pero sacando el periodo de la dictadura donde no había elecciones, después de eso no volvía a competir nunca más. No, solamente a hacer elecciones internas. ¿Por qué? Yo fui elegido, por ejemplo, por voto popular, presidente del regional metropolitano del Partido Socialista. Esa cosa no cuenta. ¿Por qué no? Bueno, tú estarías de gobierno y usted dice... No, yo sé, porque ha sido ministro, ha sido canciller, ha sido... Yo volví a Chile en el año 88. Participé a fondo en la lucha por el no y todo lo demás. Como muchos otros, en la elección del año 90, era imposible participar. Hay gente que no me conocía, venía volviendo al país. Y después de eso, fui subsecretario y ministro de Estado durante 11 años. Y secretario general de la OEA. Entonces, usted me tendría que decir, salvo la elección del 2009, que ya mencionó, perdón, del 2009, ¿sí? O salvo la elección del 2008. Perdón. Sí. Bueno, fue en el 2009 la elección. La cual yo decidí que no estaba en condiciones de abandonar la responsabilidad que había asumido en la Organización de Estados Americanos. Esa sería la única en que habría podido ir. La única. Preguntas a través del WhatsApp. Osvaldo Faúndez. ¿Cuáles son las propuestas que tiene para convertirse en el próximo presidente y qué piensa de la corrupción de la política en las instituciones? Bueno, respecto a la corrupción de la política en las instituciones, creo que hay dos cosas que decir. Primero, basta con mirar las encuestas para ver que todo el mundo habla de corrupción y el 85% dice que no ha visto jamás un acto de corrupción. Y yo creo que las personas que cometieron un acto de corrupción estaban ante los tribunales de justicia y deben ser sancionadas con la mayor energía. Y creo, además, que la cantidad de leyes que el país ha dictado ya para combatir los problemas de la relación entre el dinero y la política han cumplido casi todo el objetivo que hay que cumplir. Pero, naturalmente, soy muy drástico. Creo que nadie debería postular si está imputado, por ejemplo. Nadie. Nadie debería poder siquiera postular si está imputado. Si hay cualquier sospecha de colusión entre dinero y política en una persona, esa persona debería dar un paso al lado. Y, por lo tanto, yo siento que la política es muy drástica pero, al mismo tiempo, rechazo la idea de que este es un país corrupto porque no lo es. Edgardo Valenzuela Cornejo, desde Suecia, desde la ciudad de Estocolmo, le dice, ¿le pueden preguntar a si una insulsa si le daría salida al mar con soberanía a Bolivia si es que sale el presidente? No. No, en ninguna circunstancia. No, yo estaría disponible para una negociación con Bolivia pero con dos condiciones. El primero es que no hay una demanda contra Chile que la tiene presentada Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Y, segundo, que haya una posición flexible para buscar mejorar las condiciones en las cuales Bolivia tiene acceso al mar. Pero creo que Evo Morales ha hecho todo lo posible para que su causa sea muy impopular en este país y eso lo hace difícil. A través del Twitter. Mire, Pipiolo del Cerro nos pide que le preguntemos al camarada sobre la reforma tributaria. Dijo, ya no quiero reforma tributaria, pero ¿le subiría los impuestos a las mineras extranjeras que se la llevan en sacos? Yo creo que es importante que el país revise su política de royalty y la modifique, efectivamente, porque es riqueza que se va y no vuelve. Y no solo... Ya, pero eso... Mire, si usted lo ha escuchado de empezar, usted estaría... Bueno, él está hablando de impuestos, es lo mismo lo que yo estoy diciendo, los royalties a la minería... O sea, usted le aplicaría un royalties de verdad a la minería. Yo no, yo buscaría aumentar sustantivamente los que ya pagan. Porque efectivamente, el llevarse una parte de la riqueza del país que no volverá, debería ser pagado en mayor medida. ¿Y el caso del litio? Chile tiene enormes reservas de litio. Bueno, yo soy partidario de aplicar para el litio una forma de explotación similar a Codelco. Es decir, es una empresa del Estado que compite en el mercado con otras empresas del mismo tipo. Y soy partidario, además, de buscar acuerdos con los países vecinos para eso, para tener políticas comunes sobre la materia. Daniel Malebrán también a través del Twitter. Estamos con José Miguel Insulz acá en el estudio respondiendo a las preguntas que ustedes mismos nos plantean a través de redes sociales. Daniel Malebrán dice, ¿Cómo cataloga el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Avanzó el país o más bien retrocedió? Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera se benefició de ese boom económico del cual estábamos hablando y por eso tuvo una tasa de crecimiento relativamente fuerte. Pero importante conflictos sociales que no fue capaz de resolver. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, las movilizaciones de los jóvenes, de los mechores, de los jóvenes estudiantes. ¿La movilización de los estudiantes? La movilización de los estudiantes, el tema de la gratuidad de la educación, los temas sociales, no tuvo política para ello. ¿Y se han resuelto en este gobierno? Yo creo que se ha avanzado mucho en resolverlo. Se ha avanzado mucho en resolverlo. Y si usted ve, mira, los hechos hablan, ¿no? La movilización social. Sigue habiendo un movimiento estudiantil muy vigoroso, pero no ha considerado necesario salir a la calle a cada rato como en el caso de Piñera. ¿Pero las AFP sí? Por las AFP sí, porque naturalmente, en un momento determinado, alguien tomó una bandera que estaba completamente dejada de lado. José Miguel, ¿cómo mira usted las encuestas? ¿Qué relación tiene con las encuestas? ¿Usted no ha... Porque cuando yo le preguntaba por el caso de Pinochet y su traída a Chile, usted decía, las encuestas de la época dan una... No, yo creo en las encuestas. O sea, ¿usted cree que tiene un 2% de apoyo popular? No, 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 pero yo, como usted sabe, ese estudio de ciencia política, y era... Una de mis áreas era precisamente metodología y ciencia política cuantitativa. Entonces, yo tuve cursos sobre esa materia. Yo creo en eso. ¿Cree en el método científico? Yo creo en el método científico. Otra cosa es que le crea a los encuestadores que las hacen. ¿Usted no le cree a los encuestadores que las hacen? Hay dos cosas. O sea, primero creo que hablar de la única encuesta que vale en la cosa presidencial hoy día puede ser, por ejemplo, si hay una que se hizo hace unos días atrás, ¿a quién preferiría que fuera candidato o que ganara tal primaria? Está hablando la de C. La otra cuando tengamos los candidatos. La otra cuando tengamos los candidatos. Que usted cree que... En segunda vuelta, ¿por cuál de estos dos votaría usted? Yo creo que la encuesta de dígame usted así, espontáneamente, quién debería ser presidente de la República, quién le gustaría, son encuestas de muy poco valor. Metodológicamente hablando. A ver, o sea, ¿usted no cree que tenga un 2% de apoyo popular hoy día? ¿O un 1% como algo? Yo no sé, pero lo que yo estoy buscando hoy día, lo que yo estoy convencido, una cosa es que estoy de acuerdo con otros, ¿no? Yo creo que ciertamente el apoyo, el ser consagrado como candidato oficial del Partido Socialista es un paso previo y necesario para poder subir mucho, muy sustantivamente las encuestas. Ahora yo algo he subido y espero subir más, espero mostrarle a mis camaradas el año... Es decir, en abril, en marzo o en abril una postura mucho menor. Yo llevo menos de dos meses en esto, pues. Llevo siete semanas, siete semanas en esto. Ya, pero está marcando dos puntos. No, no, perdón, pero ni siquiera figuraba antes, pues. Pero bueno... Y en algunas encuestas me ha ido mejor que esa, y en algunas... Pero lo que quiero decir es que yo creo realmente que es posible superar... Ya, pero que si seguimos en ese tema yo le diría, bueno, pero Guille hace poco le ha marcado tres puntos y hoy día marca catorce. No, 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 lo cual no quiere decir que vaya a ser elegido presidente de la república. Marco Enrique Jominami puede haber dañado la posibilidad de Eduardo Frei de presidente, pero nunca estuvo en riesgo de que fuera él presidente de la república. Entonces, veamos bien, antes de empezar a hablar sobre las encuestas, veamos bien cómo se desarrolla el proceso político por lo demás. Mire, el otro día la presidenta recién elegida a la democracia cristiana dijo el partido demócrata cristiano va a llevar candidato nos dijo si nos va bien en las encuestas vamos a llevar candidato o si tenemos un candidato que marque en las encuestas. Yo creo que así debe funcionar la política y después nos atenemos todo al veredicto de las urnas, pero que no nos elijan los presidentes de las encuestas, por Dios. Perdón, entonces usted le ve poco fondo político al fenómeno de Guillén, lo ve como más un fenómeno mediático de encuestas. No, yo le veo fondo político que tiene, es un candidato que es popular, que tiene apoyo y por cierto que tiene en este momento la primera posibilidad y yo respeto mucho eso, pero eso no quiere decir que los demás tengamos que empezar a plegarnos a un candidato cuando falta casi un año para la elección presidencial, pues. Eso no es bueno para el proceso político. Imagínese que cuando yo me fui, yo me fui, usted recordaba el hecho que yo fui secretario general de la OEA, me fui a asumir la secretaría general de la OEA aún en la noche del 24 de mayo del año 2005, o 2005, ese día Soledad Alvaro renunció a su candidatura presidencial y quedó claro entonces que ya no iba a haber primaria de la concertación, sino que Michelle Bachelet parecía que fuera la única candidata. Todavía se podría haber inscrito otro candidato, pero no ocurrió. Yo creo que esos tiempos muestran, y veníamos saliendo de un gobierno de seis años además. Yo no sé por qué todo el mundo aquí se volvió loco un año y medio antes de las elecciones, cuando al gobierno le faltaba menos de un tercio de su mandato para empezar a buscar candidatos presidenciales. ¿Pero será por vacío de poder? pero eso no es la misma encuesta en la cual usted cree que el gobierno es una adhesión del 20, del 15... Eso no es un proceso sano, pero no es bueno eso. Yo lo que hubiera preferido es que este gobierno en realidad, como se ha dicho ya varias veces, pusiera al centro de la política, cosa que podría hacer todavía, todavía podría hacerlo. Pero olvidemos que el presidente Frey en medio de la crisis asiática y cuando un ministro de su gobierno acababa de declarar que el gobierno era como la orquesta del Titanic que seguía tocando mientras el barco se hundía, el presidente Frey tomó la valerosa decisión de traerse la política al Palacio de la Moneda. Y yo creo que gracias a eso se eligió un nuevo presidente de la concertación, gracias a eso se activó mucho la economía y el país evitó una serie de conflictos. Entonces, yo no soy partidario de adelantar las elecciones presidenciales, por el contrario, soy partidario de demorarlas hasta bastante más tiempo que el que se han demorado ahora. En ese sentido, José Miguel, perdón, ¿usted piensa que quizás el gobierno como que tiró un poquito la toalla ya? No, no creo que haya tirado la toalla, pero creo que es una conducta errada. Decir, mire, elijan rápido a los candidatos presidenciales y así podemos trabajar. Yo no entiendo por qué no podemos trabajar si no tenemos candidatos presidenciales. ¿Dónde se cometió una especie de magia esto de que ser candidato presidencial y el país se normaliza? ¿O que creen que la gente es tonta y va a salir corriendo solamente detrás de los candidatos presidenciales y se va a olvidar de otros problemas que tiene? Yo creo que es un error. ¿Qué le parece la reacción que ha tenido el partido suyo, el partido socialista en relación a su candidatura? Se lo pregunto porque incluso hubo algunos parlamentarios durante la proclamación de Alejandro Guille, una suerte de coqueteo. Sí, ahí no ha habido coqueteo. Bueno, cuando yo entré, el día que yo fui por primera vez al Comité Central, habiendo anunciado mi candidatura 48 horas antes, ya había una cantidad de parlamentarios abandonizados con Ricardo Lagos y otros abandonizados con Alejandro Guille. Eso no ha cambiado. nadie podría decir que un solo parlamentario o un solo dirigente del partido que en los últimos meses haya adherido a uno de esas candidaturas. Esas cosas estaban ya hace siete semanas. Y por lo tanto, y yo la verdad es que cuando voy por el Puyol, yo recorrido como ustedes saben, mi agente desconocida. De hecho, ahora se va a... En un notito más se va a... Me voy para San Felipe Pilo Sández, efectivamente, sí. Y yo espero que... Entonces, lo que yo quiero es ganar en el partido. Yo quiero que el Partido Socialista me nombre su candidato presidencial. Y yo le aseguro que eso tiene muchas posibilidades de ocurrir. José Miguel, viendo cómo están las cosas hoy día en la nueva mayoría, ¿cuál es su principal adversario como candidato hoy por hoy? Porque evidentemente del otro lado uno diría, bueno, Sebastián Piñera tiene alguna competencia, pero pareciera que tuviera poca competencia salvo el mismo, ¿no? Con sus problemas eventuales... Usted es adversario al otro lado. No, no, no. Dentro de la nueva mayoría. Dentro de la nueva mayoría. Yo tengo... Hay compañeros, amigos que compiten conmigo. Yo respeto absolutamente a todos ellos. Y repito lo que dije al principio, si alguno de ellos ha elegido, puede ser el primero en apoyarlos, por cierto. No lo considero mis enemigos, ni mucho más. No, no, no. Yo le digo adversario. Bueno, adversario, sí, bueno, adversario. Competidor, ¿cuál es el más? Adversario es todo. Bueno, ¿cuál es el competencia? Pero habrá algunos que usted cree que es más fuerte que otros. ¿Quién sabe cuál es? Pero la verdad es que en estas cosas en la primaria del 2 de julio, para decirlo de alguna manera, uno no... No hay segundo lugar. Se eligió uno nomás. Por lo tanto, todos son igualmente adversarios porque todos tienen posibilidad de subir y ganar de aquí al 2 de julio. ¿O no quiere decir que Alejandro Guille da solución hoy día es el principal... Es el adversario a derrota? ¿Sabe qué pasa? Porque no quiero dar pretexto para que se diga que tengo mucho aprecio y mucho respeto por Alejandro y no voy a dar pretexto para que yo diga insulsa, dijo que era suficiente. No, no voy a decir eso. ¿Y cómo le gustaría a usted que se resolviera en su partido la competencia con Lagos primero? Bueno, yo creo que hay que hacer lo que el partido decidió en el Congreso de enero pasado, o sea, hace ya, va a ser un año, que dijo que iba a tener un candidato presidencial socialista o candidata a la presidencial socialista y que lo iba a elegir por votación de los militantes y simpatizantes. Eso fue lo que se decidió primero en el Congreso el año pasado y después hace unos meses atrás en un comité central. Yo creo que es la forma democrática de hacerlo, pues. Y ninguna circunstancia ha cambiado, porque no es que en ese momento hubiera un solo candidato y ahora hay tres. No, no, no. Todo está igual. José Luis, le hago un par de preguntas de pimponeo rápido. ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio homosexual? Sí. ¿El matrimonio igualitario? Sí, igualitario, sí. ¿Sí? ¿Sin ningún tipo de restricciones? No, no, ninguna. ¿Con adopción incluida? También y con adopción incluida, con las normas con las normas estrictas que existen en materia de adopción en este país. Igual que para que para parejas heterosexuales se requiere una serie de condiciones para eso. ¿Con el aborto en las tres causales propuestas por el gobierno o con el aborto como un derecho de la mujer? Yo creo que por el momento lo que yo estoy dispuesto es de acuerdo es en la ley que propone el gobierno. Creo que abrir una discusión más allá de lo que nosotros que todos nosotros aprecemos desde el punto de vista valórico, cada uno tiene derecho a pensar como le parezca, pero creo que no es el momento de abrir paso a nuevas causales sino que hay que aprobar las que se están proponiendo. ¿Tú quieres proponer mano más dura para la delincuencia especialmente para la delincuencia juvenil? Está demostrado yo diría dos cosas. Primero está demostrado que es mucho más importante la certeza del castigo que el tamaño del castigo. O sea, es mejor tener es más importante que tener altas penas asegurarse que los delincuentes van a la cárcel. Cuando los fiscales están reconociendo que no procesan más del 80% de los robos que se cometan, ¿qué saca usted con subir las penas al robo? Busque normas que permitan que se procesen más personas que cometen más ladrones. Y segundo, respecto de mano dura, hay una excepción que yo haría. Yo creo que nosotros debemos aplicar máximas sanciones a cualquiera que cometa delitos acompañado de un menor o acompañando a un menor. O sea, si hay un grupo en una pandilla en que el niño lleva la pistola, todos son igualmente los que no apetan el gatillo deberían ser condenados igualmente como autores. ¿Y esta propuesta que viene de la derecha de evitar que personas con antecedentes penales ingresen al país? Migrantes. Depende cuáles son los antecedentes. Depende cuáles son los antecedentes. Yo estoy por legislar sobre el tema y naturalmente yo no tengo ciertamente seis personas que han sido condenadas por delitos graves y no simplemente por falta sino por delitos. Yo ciertamente estaría por impedirlo. Lo cual supone una mejor coordinación con los servicios y registros civiles y policías de otros países para saber quiénes son los que están pidiendo el ingreso. José Miguel Insulce, ¿qué pasa con los militantes del Partido Socialista que quieran votar por Guilleo o por Lagos? ¿Libertad de Acción para ellos o no? El voto es secreto. Cada uno votará por quien quiera. Yo no sé, esa es la pregunta más absurda que he escuchado. O sea, ¿puedo votar? No, pero usted diría el Partido Socialista debería decir libertad de acción. No, no, no. Yo diría el Partido Socialista debería pedirle al candidato al partido. Otra cosa es que el candidato es que el militante socialista como cualquier otro ciudadano de este país tiene su derecho a voto. Usted cree que no hay algunos demócratas cristianos que votaron por Lagos y algunos socialistas que votaron por Saldívar cuando hubo una primaria. Esto no es automático. Esto no es automático. Yo siempre he votado por los candidatos de mi partido. Siempre. Nunca creo haber dejado de votar por un candidato de mi partido. Pero conozco de poca gente que haya hecho lo mismo francamente. Entonces, no me escandaliza que alguien vote por un candidato de otro partido. Lo que me escandalizaría sería que siendo militante el partido haga propaganda y actividad por esa persona. José Miguel Insulza le preguntan acá en redes sociales ¿qué piensan ustedes de los políticos que se perpetúan en la política? Ya tienen más de 50 años. Por ejemplo, le ponen al senador Saldívar. Bueno, voy a poner a José Miguel Insulza también que no está cerca de los 50. Yo creo que uno tiene la actividad que ha elegido como vocación la debe practicar mientras puede hacerlo. Además, que no se olvide que más del 40% de los votantes reales tienen más de 65 años. son de la tercera edad. José Miguel Insulza, yo le quiero dar las gracias por haber estado junto a nosotros durante casi 50 minutos respondiendo las preguntas nuestras y también las preguntas de la gente. En esta, me parece atendible cuestionamiento que tiene usted del rol que se le está aceptando a los candidatos de ser más bien comentarista de lo que dicen los otros. Bueno, yo le agradezco mucho además a todas las personas que han preguntado que hayan preguntado muchas cosas sustantivas porque nosotros queremos contestar qué pasa con la delincuencia, qué pasa con las pensiones, qué pasa con la desigualdad, y no qué pasa con Lagos, Insulzo y Guillermo. Ese es el problema. Bueno, ya he tenido la oportunidad de hacerlo aquí. José Miguel Insulza, le quiero dar las gracias por su presencia en este Mediodía de Nave. Muchas gracias.